Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un nuevo tipo de robot que crece como si fuese una planta. Vamos a verlo. Estos robots crecen como si fuesen raíces y pueden hacer cosas que otros robots no pueden. Estos robots se expanden mediante presión y pueden crecer la barbaridad de 35 kilómetros por hora. Pueden introducirse en grietas o debajo de objetos pesados y levantarlos. El equipo que lo inventó está trabajando para hacerlos cada vez más fáciles de controlar. Sus aplicaciones en el mundo de la comunicación o en los rescates son infinitas. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? La verdad es que está súper chulo, porque por ejemplo vamos a poner un caso práctico de cómo funcionaría. Cuando hay una catástrofe, por ejemplo un terremoto que se cae en la casa encima y hay una persona que se ha quedado atrapada, metes los robots estos y pueden levantar, se mete por la grieta y pueden levantar los pedazos de hormigón o lo que sea y así poder sacar a la persona que se ha quedado atrapada. Me parece un invento genial. Vosotros qué opináis, déjenme en los comentarios, pero sus aplicaciones la verdad es que son muchísimas, incluso para apagar incendios que han comenzado en grietas pequeñas y un ser humano no entra. De todo. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!